Hola, hola chicas, bueno como muchas clientas ya saben, ya me conocen de mí, yo tengo mi negocio desde hace varios años Anteriormente lo tenía aquí cerca, en el norte de Chicago, en una avenida que se llama la Montrose Avenue Pero bueno, cerramos hace más de 7 años, cerramos el establecimiento El local era muy muy grande y lo dividimos en dos partes Una cuarta parte nos fuimos al sur porque el espacio es muy pequeño Y las otras tres partes nos quedamos en el norte Acá yo lo tenía, se puede decir que todo mi producto en la sala Pero desde la pandemia para acá ya no pudimos meter gente por lo de la pandemia El espacio es muy reducido y bueno, la verdad, la verdad pues es muy grande la inseguridad Si tú metes a alguien adentro, adentro de tu departamento Bueno chicas, nuevamente vamos a hacer otra reapertura Después de la pandemia para acá ya no podía yo meter gente La verdad, la pasaba muy mal porque había mucha gente que quería venir a ver el producto y decirle No, es que no puedes, no te puedo pasar a mi departamento, nada más entrego Pues se me hacía muy muy incómodo Entonces ahorita nos prestaron, nos rentaron un espacio en el sótano Y bueno, nuevamente vamos a tener reapertura chicas en el norte de Chicago Sí chicas, en el norte de Chicago, en el mismo domicilio Pero va a ser en el sótano, la entrada pues va a ser por atrás chicas Obviamente va a seguir siendo por cita Y bueno, aquí estamos tratando de rellenar los espacios para que mis chicas vengan Vean el producto, lo toquen, vean el material Y pues si quieren llevárselo muy bien y no estén pagando a ciegas como muchas Pues lo piensan Aquí estamos, bendiciones, suerte